...de los equipos, la visita de los exámenes, por la vida de la ciudad de Madrid... ...de la ciudad de Madrid... ...diecinueve, Esteban Torres... ...de la ciudad de Madrid... ...de la ciudad de Madrid... ...cuatro, Carlos Salomón... ...dieciocho, Anonso Rodríguez... ...veinte, Danilo Catalán... ...trece, Carlos Segunda... ...ocho, Ignacio Gemmo... ...veintisiete, Pedro Muñoz... ...dieciséis, Alvaro Pesica... ...dirige técnicamente... ...el señor Fabián Barzucca... ...formación del local, la historia... ...de los encuentros que tenemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...ya se pide que se pierde... ...si no piensas... ...aquí en Portugal... ...a la... ...se más fiela me gustaría mucho... ...que me gustó... ...que me gustó... ...que me gustó... ...que me gustó... ...con el número uno... ...Eduardo Miranda... ...con el número dieciséis... ...Marcel Herrera... ...verde... ...con el número treinta y tres... ...Marcos Velázquez... ...verde... ...con el número cuatro... ...Claudio Veneces... ...verde... ...con el número trece... ...Franco Julio... ...verde... ...con el número ocho... ...Joaquín Pereira... ...verde... ...con el número veintiocho... ...Ricardo Parra... ...verde... ...con el número diez... ...Matías Raza... ...verde... ...con el número doce... ...Lucas Cervetaba... ...verde... 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 ...con el número veintiuno... ...Juan Ignacio Tuma... ...verde... ...y con el número veinticéis... ...SUBcapital... ...Carlo Muñoz... ...verde... ...y presidente... ... tendencies... '... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!